El alcalde tiene toda la discrecionalidad para no hacer feria y nosotros lo apoyamos. Ante la decisión de cancelar la feria de Tuluá por parte del alcalde de este municipio por los graves hechos de inseguridad y criminalidad que vienen ocurriendo en el centro del valle, la gobernación anunció una estrategia para que los empresarios, expositores y participantes del sector agroindustrial que asisten año a año al evento tengan opción de hacerlo en las otras ferias programadas en el departamento, como en las ferias de Buga y Palmira. Se abrirán además espacios para artistas tulueños en las ferias en mención para evitar que este anuncio los afecte económicamente. Para que así no tengan pérdida de recursos y además con la licorera que contrate los artistas tulueños que se les pueda apoyar, se les pueda ayudar en las otras fiestas de los municipios para que así esa actividad económica, esa generación de ingresos que les da la feria de Tuluá pues sea amainada un poco con esta actividad en la feria de Buga y en la feria de Palmira. Esta decisión se tomó después de evaluar los aspectos necesarios para la realización de un evento de esta magnitud y tras escuchar las preocupaciones de la comunidad.